La Paz del Alto La Paz del Alto Esta figura ha ocurrido aproximadamente hace unos 25 o 30 minutos en la autopista La Paz del Alto En el carril de su vida es muy triste lo que se está viendo Pues es una persona que ha perdido la vida Se ve el daño que ha sufrido y producto de esto ha perdido la vida de manera instantánea Hay personal de transporte público que está por acá ¿Nos pueden colaborar un poquito? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por favor Bueno, son personal de transporte público El cual de alguna manera están pues en este lugar Seguramente uno de sus afiliados está involucrado en esta figura Entre tanto el personal de lo que es tránsito en su división de accidentes Ya está retirando el cuerpo sin vida de esta persona Que haya sido, ha caído en lo que es el carril más veloz Se podría decir, está el cuerpo ha quedado entre el carril más ágil y el del medio Todavía hay algunos accesorios del vehículo Que también han quedado regados en plena vía Adicionalmente prendas de vestir O se desconoce El tenis de esta persona que ha perdido la vida, Bania Y el conductor, primero quiero agradecer a producción Gracias por haber difuminado esta imagen Porque hay gente que es muy sensible, ¿no? Entonces, y por respeto también a esa persona que ha fallecido Gracias, de verdad, producción Ahora, Víctor Hugo ¿Qué se sabe del conductor? La persona que ha atropellado a este hombre Vamos a pedir el informe correspondiente al personal de tránsito De la acción que se ha tomado Siendo que, te lo decía bien, hay cuatro conductores afiliados Lo decimos porque tienen el uniforme de transporte público Entonces, hemos tratado de consultar con ellos Se han limitado a darnos algún tipo de información Es por eso que vamos a esperar el informe de la policía Una vez que concluya y retire lo que es el cuerpo de esta persona Han quedado, han quedado algunos rastros de masa muscular Entre otros, es muy triste lo que se está viendo también Las imágenes definitivamente son impactantes Pero nosotros le estamos llevando la información Muy cerca de acá no tenemos una pasarela Al menos entre unos 100 a 150 metros A mi cálculo, está la última pasarela de la autopista La Paz del Alto Otro lugar donde se tiene algún punto de pronto Para poder cruzar la vía Está ya más cerca a lo que es el peaje Pero esta figura, pues no ha sido respetada Seguramente esta persona ha intentado cruzar la vía En un lugar tan rápido además que tiene pues una curvatura Y ahí es donde ha sufrido esta situación Que le ha quitado la vida a Bania Seguramente los detalles nos va a dar el informe policial y personal De quienes han atendido esta situación Todavía hay algunos restos del motorizado Que han quedado afectados Qué triste, de verdad Qué triste Por favor, un informecito, le ruego Un informe de acción directa le pido, por favor Un informe de acción directa le pido, teniente, por favor Ya, bueno Nos hemos constituido aquí a la carril de subida de la autopista Venga un hecho de tránsito Atropella, peatón, con muerte de persona Ya Hay un conductor involucrado Estamos determinando esa situación Porque al parecer hay un primer conductor Que ha sido el protagonista Y este conductor está Como está en la parte detrás En la parte trasera Entonces lo han detenido Muy bien, lo entiendo muy bien Es parte de lo que habíamos deducido, Bania Sí Ha habido un impacto inicial hacia la persona Y posteriormente el vehículo que va por detrás Llega a arrollar a esta persona de sexo masculino Quien pierde la vida en este punto Pero lo que nos llama la atención Es que no hay un lugar por donde se pueda cruzar Quizás se quiso aprovechar Quizás se quiso aprovechar La falta de enrejado que tenemos en este lugar Y probablemente es ahí donde se da Pues este atropello Donde muchos vehículos ejercen bastante velocidad Estamos viendo Ya están circulando alta velocidad, Bania La gente no puede pasar por este lugar Porque es una autopista, ¿no? Entonces, mire usted la velocidad Incluso esos buses no deberían ir a esa velocidad Porque es peligroso Pero de todas maneras Que pase una persona por esta vía Que no está permitida No está autorizada Y por eso siempre les recomendamos Vayan hasta las pasarelas Vayan a los puntos donde sí está autorizado Pasar las vías, por favor ¿Por qué? Porque ocurre este tipo de tragedias Lamentablemente un hombre ha fallecido Arrollado en este lugar La policía ha llegado Para hacer el levantamiento legal del cadáver Gracias, Víctor Hugo, por la información Ampliaremos cualquier momento